¿Qué les parece si empezamos esta sesión con Chuty y con Luis Ech? ¡Vamos, Chuty! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos! ¿Listos? Bueno, ahí está y vamos a empezar con las mujeres. Se bajan la careta, por favor, porque vamos a empezar y le colocamos la papa a Chuty. Ahí estás. ¿Lista? Y la categoría es deportes. Ahora sí, ahí está la primera. Manny Pacquiao. Boxing, basal. Sí, muy bien. Le paso a la papa a Moy. Aquí le gustamos a Moy. ¿Listo? Ok, es un deporte que utiliza un bat para... Baseball. Correcto. Pasamos la papa rápidamente. Primero la papa y luego la palabra. Ahí está la palabra. Oh, Kobe Bryant. He just retired. What does he play? Basketball, basketball. Sí, 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 sí. Ok, ok, tienes que utilizar un palo. Corres, corres, corres. Correcto. Te levantas con el palo. Salto con garrocha. Sí, no sé cómo lo hicieron, pero lo están adivinando muy bien. Ahí está la siguiente. Ok, ok, so wait, you're in water. ¡Oh, qué susto! No alcanzó a decirla. Nada más dijo en el agua y era natación. ¡Qué barates fantásticos! Es el momento de que Adriana y Platanito tomen sus lugares. Les voy a entregar la papa y en este caso se la entrego primero a Platanito. Nos enfrentamos una vez más. Sí, una vez más. Y a ustedes les voy a decir que la categoría es películas de superhéroes. Ok. Sí, ¿listos? Bueno, y corre tiempo. ¡Listo! Se cuelga en los edificios. Spider-Man. Sí, correcto. Pasan la papa rápidamente. Adriana, ahí está la película. Ya está. Ya la vio. He is a very strong guy. Metal. Metal. Iron Man? Sí, sí. Pasamos la papa para Platanito. Son dos superhéroes y ahorita están en una película buenísima. Uno trae cuernitos y otro trae una capa. Superman contra Batman. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Venga, Adriana! Ahí está la otra película. Ya la vio. Oh, he's a really hot guy. Really hot guy. Incredible body. Sí, lo dijo. Thor, muy bien. ¡Han, van, Thor! ¡Han, van, Thor! ¡Se pone verde! ¡Hulk! ¡Sí! ¡Me cobró Platanito! ¡Sí, sí! ¡No le alcanzó el rebar! ¡Le toló en las inerititas manos! ¡Qué malo! ¡Este nuevo papá se va bien! Pero yo te lo estaba pasando a ti. ¡No, no, no! 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 Platanito, eres un tramposo. Tú te eres... ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es cierto! Además, eres miento. ¡Fue mala para los hombres! ¡Sí! Así que hasta el momento... ¡A qué! Pues estamos empatados. Así que vamos a hacer un desempate en este momento. Y quiero que pase Chuty y Moisés. Vamos. Así que vamos a entregarle... ¿Pues qué les parece a las mujeres? ¿Sí? ¡Vamos, Moisés! ¿Está lista? Y a ustedes les voy a decir que la categoría es animales de la selva. ¿Listos? Ahí está el primer animal. Ok. Sí. Um, it is a type of snake, but it's really, really, really big. Ah, como el mío. It has two syllables. ¿Pitón? ¿Pitón? ¡Sí, sí, sí! Platanito, papá, ¿sabas qué le estás ayudando? ¡Ay, ya habían visto uno! Ok, es el rey de la selva. ¡Tarzán! ¡No! ¡El león! ¡Sí! ¡Venga, la papa, para Chuty! Ahí está la papa y ahí está la pala. Ok, it has only one horn. It's really big and fat. Ah, el rinocerate. ¡Sí, correcto! ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Ok, es como un caballo, pero es blanco con negro, tiene muchas rayas. Un caballo con pijama. ¡Ay, platanito! ¡A qué! Tiene pijamas y es como un burro. ¡Cebra! ¡Sí! ¡Sí, dijo la cebra finalmente! Ahí está la palabra. Ok, really, on the floor, it looks like a reptile and he has a big jaw. ¡Crocodile! ¡Crocodile! ¡Sí, sí! ¡Un cocodrilo! ¡Muy bien! Ok, sí. Está muy gordo y tiene una trompa y unas orejas muy grandes. ¡Don Cheto! No, también, pero tiene colmillos. ¡Un mamut! ¡Un elefante! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Le tromó en las manos a Moisés y con este reventón de copa declaramos ganadoras a las mujeres. ¡Adriana y Churi!